Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete, que es tu canto aquí en el alma, como un muñal se me mete, sabiendo que cuando entras, pregonando vas tu muerte, marinero, marinero, si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, que el color de mi sangre. ¡Suscríbete al canal! Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para volar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre se guapando porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra Ay la 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 Y quiero morir cantando como muere la cigarra Y quiero morir cantando como muere la cigarra